Y si vengo hoy a Ferrato Insumos, aprovecho para venir justamente porque no está el jefe, creo. ¿No es cierto? No está jugando el jefe, Ringo. ¿A qué está jugando el padel? Seguramente. ¿Eh? A un torneo importante. Bueno, vengo a ver el chiche nuevo. ¿Dónde está? Por ahí se lo van a mostrar. ¿Y quién lo está manejando? Sebastián. Seba. Buenas. Sebastián. ¿Cómo va? ¿Chiche nuevo? Chiche nuevo. ¿Tenés cara de tipo que está contento con un chiche nuevo? Tal cual. A mí me solía pasar esas cosas. Aparte porque me dio trabajo, así que. Bueno. A ver, contame qué hace esto. Bueno, esta es la nueva impresora 3D Ender 2 Pro que llegó al local. ¿Y esa es la que me vas a vender a mí? Exactamente. Bien. Esta viene, bueno, viene desarmada, pero es muy fácil de armar. En otras, otras por ahí son más complicadas de armar, pero es muy fácil de armar. Y bueno, la impresora... ¿Y esta es la que queda acá en Ferrato? Esta es la que está trabajando todo el tiempo en Ferrato, estamos haciendo algunos productos. Mostrame algo, a ver. Bueno, por ejemplo, este es un porta auriculares y además es un porta celular, para poder ver película, etc. Y además tiene la función de llavero. ¿Y eso lo hiciste vos? Esto lo hicimos así. Bien, ahí. Y después, por ejemplo, este es un porta cable que te permite enrollar el cable. Para mí, que nunca tengo el cable de la longitud adecuada, sin usar la cantidad que vos necesitas y bueno, después cuando lo terminas de usar, se enrolla. Y el que permite guardarlo. Seba, no es que no te tengo fe, pero ¿en serio lo hiciste vos acá eso? Sí, sí, lo hicimos acá. Genial, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora estamos haciendo otros porta cables como estos, pero lo que pasa es que vienen de diferentes tamaños, nos falta el de medios. O sea, que solamente tengo que elegir el color, qué groso. Color o tamaño. Y ahí a la derecha, y acá a la derecha hay algunas, para apoyar las notebooks, para que tomen aire. Claro, vos sé que hay gente que no sabe que las notebooks apoyadas en la mesa o en la cama ni hablar. Tienen que ser, tienen que tener un poco de elevación para que puedan tomar aire. De acuerdo al uso que se le da, ¿no? Pero generalmente a uno le da mucho uso a las notebooks. Bueno, ¿y el chiche lo tenés todo el día trabajando, che? Y generalmente sí, incluso hasta la noche. Está bien. Pero en general es económico, no consume mucho ni nada. Ah, ese es un buen dato. Y te permite hacer un montón de cosas. Y vos mientras estabas haciendo otra cosa, no es que te quedás mirando. Claro, claro, no, esto trabaja solo. Yo te vi un compañero editor que se quedaba viendo el render mientras el render, no, no. El render acá que se haga solo vos haces otra cosa. No, claro. Bueno, Seba, me convenciste, o sea, necesitamos algo para hacer y venimos acá y lo haces. Por ejemplo, también se pueden hacer, esto lo hicimos en dos piezas, que es un porta, auriculares vincha. Muy buen. Para los gamers, por ejemplo. Y se hacen dos piezas, se pueden combinar colores y todo eso. Bueno. Y acá hay otro modelito. Y ahí tenés la caja por si alguien quiere llevarse el aparato a su laboratorio o a su casa. Sí, sí, tenemos una para la venta. Bueno, así da gusto venir a visitar a Ferrato. Gracias, Sebastián. Horarios. Genial, gracias. Horarios. Ahora estamos haciendo en verano de 9 a 1 y de 5 a 22. A 22 horas. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con la maquinita trabajando.